Arrancó la quinta fecha del COPEC Rally Móvil 2022, Gran Premio Los Ángeles Bio Bio, y tal como en las cuatro citas anteriores, Mundo Telecomunicaciones estará presente como socio tecnológico durante los cuatro días de competencia, entregando conectividad de primer nivel, así como también apoyo con la transmisión en directo por el canal Goza TV de Mundo y Mundo Go. Autoridades, pilotos y asistentes mostraron su apoyo y entusiasmo frente a todo lo que implica y significa un evento de esta naturaleza. Agradecida de que el gobierno regional del Bio Bio y los consejeros regionales hayan apostado por traer un evento como el Rally a la región del Bio Bio. Esta es la segunda fiesta que realizamos del Rally acá y es una señal súper importante de más que no sea en Concepción y que sea en Los Ángeles, así que también por eso una forma de descentralización concreta. Este campeonato ha estado realmente increíble este año y hay un argumento que es de orden fundamental, el Bio Bio, la región del Bio Bio, está empujando el valor de esperanza de volver a tener el Campeonato del Mundo, que fue un evento tremendamente exitoso durante el año 2019, en el mes de mayo. Un evento que generó ingresos desde muchos puntos de vista para la región, desde el más humilde de los emprendedores, los grandes empresarios. Es una súper buena noticia para la ciudad de Los Ángeles que hasta la quinta fecha del COPEC Rally Móvil se desarrolle acá. Estaba suspendido por la pandemia, tampoco habían recursos para poder hacer esto y comprometimos desde el gobierno regional el financiamiento de esta quinta fecha, también de la primera y de la octava. Son tres fechas de las ocho que se realizan este año del COPEC Rally Móvil que se hacen en la región del Bio Bio, porque queremos transformarnos en la capital del rally chileno. Con la participación de pilotos y navegantes provenientes de Dinamarca, Suecia, España y Uruguay, se sumó también a esta fecha el piloto profesional sueco Patrick Barth, campeón mundial 2020 en la clase WRC. Una experiencia única que tanto los asistentes pueden disfrutar de manera presencial y ver a través de las pantallas de mundo.